disney magic kingdom desde su facebook oficial y de su canal de youtube hicieron la transmisión en vivo de la próxima actualización que siento un dálmatas en disney magic kingdoms como pueden ver esta hermosa imagen que está acá en el resto de la pantalla es hermosa es muy lindo no 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 me morí con todo ay son más no 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 a los cachorritos no quiero no el auto de cruella ahí en eje el auto que hace el auto bueno ahí está cruella pongo y perdita hay por qué llueve no está nevando no no sé ay no los va a secuestrar de nuevo qué va a hacer hay los cachorritos hay mirando la tele aquí hay qué lindo que se ve me encantó la escena y esto ya lo habíamos visto delante el castillo todos los personajes martes 24 es la actualización del juego y va a decir que el jueves 26 empieza el evento termina el 22 de septiembre 27 días de evento tenemos el botón de abajo el botón del evento siento un dálmatas están rosado allí en el medio donde nos van a dar todas todas la información del evento arriba la moneda del evento es un huesito y acá está todo lo que vamos a poder conseguir vamos este es el botón del evento los personajes premios son dos cachorros vamos todavía todos los objetivos primer personaje que vamos a poder conseguir pongo segundo objetivo del evento construir la residencia ratcliffe que es la casa de roger 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 es el apellido roger ratcliffe tercero dar la bienvenida a lukey uno de los cachorros lucky cuarto construir la atracción del parque tercer personaje que vamos a conseguir es patch el el de la mancha en el ojo el cachorrito hay la casa la mansión de bill el palacio de bill les dije era todo lo que lo que habíamos pensado entonces no tres atracciones en los objetivos tenemos la casa de roger el parque y la mansión de cruella entonces pues la mansión de cruella tenemos la bienvenida de perdita y por último después viene la bienvenida de perdita hay que enfrentar pues otra vez aparecen estos dos y por último la bienvenida de enfrentar a cruel dos grupos de personajes de 101 dálmatas tenemos a perdita a uno de los cachorros que este si no me equivoco es uno de los premios a pongo y a cruella bueno el segundo grupo de personajes tenemos a los dos primeros cachorros que sí son parte de los objetivos después el tercero que ven allí el de cuellito con collar azul ese es otro de los premium así que tenemos un cachorro premium o sea que se canjea con gemas en este grupo y uno en el otro grupo bueno pasamos a el contenido de que vamos a poder colocar en nuestro parque atracciones establecimientos y decoraciones que vamos a poder conseguir en este evento de bill place o sea el el palacio la casa la mansión de cruella de bill después ahí mencionó el parque bueno recién habló del trofeo a ver que no dijo que eran yo creo que son objetos de roger el sombrero y el reloj radcliffe resident que es la casa de roger radcliffe la casa del medio es la de roger porque es la que sale por la ventana están saliendo notas musicales porque él toca el piano los establecimientos miren lo que son los establecimientos milkshake este es el establecimiento de milkshake o sea de los 101 dálmatas ahí está el establecimiento recién mencionó el de la vincha en realidad no es sombrero de orejas es como las orejitas de mini versión 101 dálmatas y en tercer lugar tenemos macarons 101 dálmatas macarons de los 101 dálmatas por eso tienen la huellita tenemos atracción premium 150 gemas cuestan en general las atracciones premium acá tiene que haber una misión de cruela manejando toda loca y con su cara de locura está muy muy lindo sí sí esto seguramente va todo por ahí alrededor cuando alguien se sube y todos locos y por ahí hay mire están las huellitas en la nieve de los dálmatas escapando no dijo nada tenemos zona del evento tenemos zona del evento ahí atrás la veo a ver espero que le hagas un vuelve el establecimiento de la peluca de cruela se acuerdan que salió cuando salió el la película está diciendo cuál en qué fecha van a empezar cada capítulo de l del evento o sea cada capítulo se refiere a cuando hay personajes nuevos así al menos fue con luca cuando habilitan los de los distintos personajes y está diciendo que los personajes del rey león son los que ayudan con el evento esto es opcional recuerden que no es necesario si ustedes no tienen los personajes del rey león igual van a poder jugar todo el evento completo ahora va a empezar a nombrar todas las fechas y todos los mini eventos que va a haber durante el evento de los 101 dálmatas estos son mini eventos de tocar que son después del evento grande mini eventos cangrejos de las islas 24 de septiembre al 29 de septiembre los cangrejos han vuelto atrápalos y eliminan los recompensas de los hitos moana su traje cómodo cofres de recursos y más sombrillas 30 de septiembre al 4 de octubre atrapa y elimina todas las sombrillas que pueda recompensas de los hitos jazmín su traje cómodo planos de rango épico y más evento del trofeo de oro esto sí es dentro del evento de los 101 dálmatas el para conseguir el trofeo de oro de 101 dálmatas que era ese que veíamos que era un sombrero con un reloj tenemos tres oportunidades para conseguir esto del 2 de septiembre al 5 de septiembre del 10 al 13 y del 18 al 21 dice recolecta todos los trofeos que puedas y queda en primer lugar para obtener el premio mayor recompensa especial trofeo de oro los 100 dálmatas yo creo que ya no va a mostrar más nada no falta la carroza y que muestre la zona del evento que había algo súper lindo yo creo que era como la casa abierta como sin techo tipo los sims que muestran como que se veía dentro de la casa laura la pista dice que habla sobre un fantasma hay porque la próxima actualización capaz que ya es para halloween hay quiero fantasmas puede ser más personajes de la mansión encantada la de la atracción de de los parques que sólo tenemos a la novia esto me estoy imaginando y chiqui y chiquingost se llama son tres fantasmas que son parte de la atracción y son como famosos son de la mansión encantada de la atracción y como ya tenemos a la novia cineas extra y gus para mí que si recuerden recuerden estas palabras puede ir por ese lado y 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